En la guerra y en el amor, todo se vale, por eso a mi corazón le vale más Yo te voy a conquistar, sea como sea, y tú me vas a querer a mi manera En las noches yo sueño que me das cariño y me dices compasión Te quiero un chiflo yo de felicidad, tus labios ricos muy pronto ya lo verás Serán muy míos y te lo afirmo Y te lo apuesto que solo míos serán tus besos si me critican Me vale gorro, pues algún día me amarás un chorro En la guerra y en el amor, todo se vale, por eso a mi corazón le vale más Yo te voy a conquistar, sea como sea, y tú me vas a querer a mi manera En las noches yo sueño que me das cariño y me dices compasión Te quiero un chiflo yo de felicidad, tus labios ricos muy pronto ya lo verás Serán muy míos Y te lo afirmo y te lo apuesto que solo míos serán tus besos si me critican Me vale gorro, pues algún día me amarás un chorro Me vale gorro, pues algún día me amarás un chorro Gracias.